Donde ver los premios Lo Nuestro 2024, una de las ceremonias más esperadas por muchísimos fanáticos en el mundo de la música y el espectáculo y una noche especial en la que diversos artistas de la región compiten por llevarse un distinguido galardón en las diferentes categorías que existen Pues de antemano te recomiendo a que le des un buen me gusta a este video y a que te suscribas a este canal para que no te pierdas este y más eventos Además comenta a qué artista popular tú apoyas en estas premiaciones Y es que efectivamente Premios Lo Nuestro es algo que llama mucho la atención y que año tras año va innovando y volviéndose tendencia en las distintas redes sociales Pero cuando van a ser los premios Lo Nuestro 2024 y a qué hora se puede estar viendo este evento y en qué canal de televisión o vía streaming lo puedes sintonizar Pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Y es que efectivamente Premios Lo Nuestro 2024 es un evento que se disputará este jueves 22 de febrero Es decir hoy en el Casella Center de Florida, Estados Unidos El horario para sintonizar este evento para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador A las 6 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá y Estados Unidos A las 7 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia A las 8 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche Y en el caso de España a la 1 de la mañana Dicho esto es de aclarar que los ganadores se van a dar a conocer durante la ceremonia de inauguración este 22 de febrero Ahora, ¿dónde puedes estar viendo Premios Lo Nuestro 2024? Pues este evento lo vas a poder sintonizar a través de la señal de Galavision, Univision, BIX y BIX Premium Ahora dime tú qué opinas ¿Quiénes crees que sean los ganadores para estas premiaciones? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más